La nueva torre de hospitalización del Hospital Manuel Uribe Ángel ya alcanza sus últimos pisos para convertirse en una realidad. Cabe recordar que el 17 de diciembre de 2020, nuestro alcalde Braulo Espinosa y Juan David Palacio, director del área metropolitana, pusieron de manera simbólica el primer ladrillo de esta torre, la cual avanza sin contratiempos y según los cronogramas de obra. Esta iniciativa contemplará una torre de seis pisos de altura y un área total de 2.849 metros cuadrados con capacidad para 120 camas, que demandará una inversión total de 14.486 millones de pesos, los cuales se discriminan así, obra de infraestructura 11.381 millones de pesos y recursos para la dotación 3.105 millones de pesos. La inversión total de los recursos la aportan el área metropolitana del Valle de Aburrá, el Hospital Manuel Uribe Ángel y la Alcaldía de Envigado por partes iguales. Llevamos un avance del 55%, ya estamos en el piso 7 de construcción, estamos dispuestos con todo el compromiso y apoyo para cumplir con este compromiso tan grande dentro de la infraestructura hospitalaria del municipio de Envigado. Con esta obra de infraestructura física, la Alcaldía de Envigado suma nuevos espacios en su compromiso por mejorar la calidad de vida de los envigadeños y habitantes metropolitanos.